La Hora de la Tierra 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 ¿Qué es? ¿Pero qué? El helicóptero para cómo... ¿Pero serido o qué? ¿Está muy larga esa prueba? ¿Está bien largota? ¿Está bien? Más alguien que me envíen La Hora de la Tierra La Tierra La Hora de la Tierra La Hora de la Tierra ¿Está bien? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!